Y se desató una balacera entre agentes de la policía y una supuesta célula del cartel de Sinaloa en San Miguel Topilejo, en México. Pues más de 150 uniformados participaron en el operativo para detener a los chapitos, que habían sido denunciados por portar armas largas y secuestrar personas para reclutarlas. Los agentes liberaron a dos individuos y detuvieron a 14 presuntos delincuentes con fusiles de guerra, cascos, chalecos, tácticas y droga. Escuchemos lo que dijo el secretario de Seguridad al respecto. Creemos definitivamente que es un grupo proveniente de Sinaloa. Debe ser, no quisiera especular, pero varios de los detenidos, uno refirió a ser de Culiacán, Sinaloa, otro refirió a ser del estado de Sinaloa, entonces todo indica que es un grupo criminal de esa zona. Las autoridades también informaron que cuatro oficiales resultaron heridos, uno de ellos de gravedad y dos que hasta el momento se encontraban fuera de peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!